Música Se configuró un ordenamiento jurídico para un nuevo modelo de desarrollo, recuperando las atribuciones del Estado, fortaleciendo la planificación y de esta manera poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Para este propósito, la labor de la Asamblea Nacional ha sido de vital importancia. El proceso de diálogo social nacional, la denodada lucha contra la corrupción y el posicionamiento de una nueva forma de gestión han marcado el ritmo de la gestión gubernamental durante este corto tiempo. Resulta por demás evidente que existe una marcada aceptación al nuevo liderazgo en esta nueva etapa de la revolución humanista, así como un acentuado interés por las firmes decisiones que se están tomando. Recibamos entonces, con un fuerte aplauso, al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Con nosotros, el señor Lenín Moreno Garcés. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias. La señorita presentadora mencionó una parte de un verso del inmenso poeta Miguel Hernández. Miguel Hernández, excelso bate de la literatura, escritor de poesía preciosa, de poemas identificados principalmente con los más pobres, con los más postergados, con los más bradeados de la vida. Él hablaba de los niños yunteros y a ese poema se refiere usted, señorita presentadora, que dice, carne de yugo has nacido, has nacido más humillado que bello, casi fundido con la tierra de tanto estar en contacto desnudo, desnudo de sus pies con respecto a esa tierra, casi fundido a ella, el hombre, el niño que no ha podido todavía ser libre, y además mencionaba el final del poema que dice de dónde saldrá el martillo verdugo, verdugo de esa cadena que salga, dice el poeta, del corazón de los hombres jornaleros, de los hombres trabajadores, de los maestros, de los obreros, de los campesinos que antes de ser hombres son, dice, y han sido niños yunteros, que antes de ser hombres son, y han sido niños yunteros. acá en Montecristi, sin duda alguna estamos llenos pletóricos de simbolismo, nada es coincidencia en la vida, nada es totalmente casual, todo, todo son una sumatoria de coincidencias significativas, nada es suelto, nada es casual, es por eso que esta población se llama Montecristi, y seguramente mientras el niño Eloy Alfaro deambulaba por estos caminos, ascendiendo a este monte, con el nombre del gran liberador, con el loco que hace dos mil años nos daría la idea, el camino de la total libertad, Cristo, Montecristo, y la alegoría va más allá, la alegoría se proyecta hacia el infinito, cuando ese niño mirando desde el monte horizontes, mirando, sintiendo, amando horizontes, ese niño decía seguramente Montecristi, Alejandro Dumas, ese poema literario a la libertad, a esa lucha permanente, perenne, sin descanso, del niño a ser libre, Montecristo, cuando escribe el poema, ese poema a la libertad, que es la novela, el conde de Montecristo, un poema a la libertad, un poema al desarraigarse de esa tierra, fecunda, es verdad, pero que muchas veces es utilizada para humillarla, ese, ese conde de Montecristo, seguramente inspiró a Eloy Alfaro para sacarse esa venda que cubre en más de una ocasión al ser humano y decir, vamos, queremos ser libres y voy a hacerlo, algún momento, vuelvo a recordar, mientras atisbaba, mientras noteaba el horizonte, decía, voy a hacer toda mi vida para conseguir esa libertad preciada, seguramente así, decía Eloy Alfaro, queridas amigas y queridos amigos, aquí, en Montecristo, se gestó un movimiento que algunos compañeros que participaron en él, dicen Montecristo, vive, es verdad, vive, vive sí, pero está presente, es factor de cambio permanente, pero no para cambios perversos, mañosos, que lo único que tratan es de perpetuar las opresiones, de perpetuar los gobiernos, el hombre de gobierno debe ser un ser generoso de espíritu, que esté dispuesto a como lo hizo algún momento Eloy Alfaro, al igual que dice el requiem de Mozart, dice a ti, a ti Cristo, yo diría Montecristo, a ti Cristo, en el último momento de la vida, ahí, allí, cuando la justicia es tan implacable que ni siquiera los justos, ni siquiera los justos están libres, allí, con el corazón, así como quedó ese corazón, ese corazón de Eloy Alfaro, en las llamas de elegido, con el corazón hecho cerizas, dispuestos a fundirlos con la tierra en bien de la libertad, no es casual, entonces, que Montecristi lleve ese nombre, aquí, ese joven, oteaba, atisbaba horizontes de libertad, y hace más de 10 años, el Ecuador cambió para siempre, cuando el entonces joven movimiento Alianza País, llegó a la presidencia de la república, lo hicimos plagados, en yestos, de sueños, con la esperanza de transformar la patria, con ese anhelo permanente de tener días mejores, y el primer paso, ahí el corcho, lo dijo, fue hacer la convocatoria a una asamblea constituyente, el objetivo, fue bien claro, el mandato popular, fue bien claro, redactar, una carta magna, que nos permitiera cambiar, la estructura, de un estado, caduco, injusto, opresor, extorsionador, tomado, por solamente, intereses particulares, que habían, mancillado, que habían herido, de muerte, a la patria, queríamos, el nacimiento, el resurgimiento, como las cenizas del ave fénix, como el corazón, hecho cenizas, de al faro, queríamos, el nacimiento, de una patria nueva, Montecristi, fue la sede, de un gran, una gran, movilización, toda, toda, la sociedad, ecuatoriana, logró, materializar, logró, plasmar, logró, escribir, en una constitución, progresista, alfarista, que afianzó, después de 100 años, nuestra soberanía, que estableció, el horizonte, allí, como para que, las cenizas, de al faro, vuelvan, a llorar, horizontes, de sociedades, más justas, más inclusivas, voces, de todos los rincones, de nuestra patria, vinieron acá, a este recinto, que iluminado, por la figura, figura, quisiera recordar, acá, en el verso, precioso, de Dante, en la divina comedia, cuando ve, a esa Beatriz, en el cielo, y dice, asombrado, anonadado, por una belleza, casi infinita, casi imposible, de descifrar, luz, luz, que la luz, iluminas, luz, que la luz, iluminas, imagínense ustedes, un verso, que calza, con un hecho, para el hoy al faro, así fue, para contribuir, todos, estos queridos, asambleístas, constituyentes, con sus propuestas, con sus aportes, sabios, con sus aportes, generosos, a la construcción, de ese Ecuador nuevo, Montecristi, expresa, Montecristi, Montecristi, expresa con la visión neoliberal, expresa con respecto a ella, la ruptura, que tanto daño hizo al país, nos propusimos, dejar atrás, esa historia, de saqueo, y secuestro de Estado, de imposición, de intereses, de pequeños, de reducidos grupos, que tenían, privilegios, y esos excesos, de ciertas élites, quisimos, dejarlo atrás, ese debate, ocurrió, aquí, y duró, ocho meses, quienes formaron, parte de esa asamblea nacional, dieron lo mejor, en beneficio del país, Ecuador, queridos, exasambleístas, siempre, siempre, perennemente, agradecerá, su trabajo, su amor, por la patria, para todos, ustedes, nuestra, eterna gratitud, fue una creación conjunta, que inclusive, recogió, principios, opiniones, de quien no opinaban igual, el diálogo es bueno, quien ha dicho, que el diálogo es malo, quien ha dicho, que escuchar, al que no piensa, igual que tú, es malo, quien les ha dicho, en que parte, de la constitución, allí, está, para que ustedes, puedan leerla, en que parte, de la constitución, dice, que no hay que hablar, con el que piensa, diferente, y que eso, no amerita, groseros, groseros, calificativos, hablar, con el diferente, enriquece, es agradable, hablar con el que piensa, igual a uno, sí, claro, es hincha, igual que yo, del delfín, claro, qué lindo, le abrazo, ya años, nos tomamos, una cerveza, pero, pero, para obtener, una distinta, versión de hechos, una distinta, versión de la realidad, hay que hablar, con el que piensa, diverso, con el que piensa, distinto, para que se unan, corazones, para que la empatía, sea parte, de esa comunión, de corazones, así, se construye, nuevos, pensamientos, el ser humano, lo he dicho, una y otra vez, está diseñado, para cambiar, está diseñado, para ser diferente, anatómica, sí, nuestro cuerpo, cambia todos los días, nuestra fisiología, cambia todos los días, y va, hacia allá, donde todos vamos, indefectiblemente, nuestra psicología, cambia, de manera, intensa, siempre, pero sobre todo, cambia, nuestra espiritualidad, cambia nuestro espíritu, una diversa, forma, de conseguir el mundo, esa es la dialéctica, que nos enseñarían, hace tanto tiempo, Demócrito, Heráclito, Marx, Engels, Trotsky, Lenin, Luxemburgo, Gramsci, Marighella, etcétera, etcétera, sí, todos ellos, nos enseñaron, que todo se mueve, que nada, permanece, en yesto, sin ninguna transformación, que todo empieza, con una espiral, que va subiendo, siempre, hacia arriba, pero que representa, momentos, que aparentemente, solamente, son iguales, se llega al mismo sitio, pero en una escala superior, así, de esa forma, el ser humano, se enriquece, con aquel, que piensa diverso, no, odien la diversidad, quisieron, enseñarnos, a que odiemos, la diversidad, no, y mil veces no, la diversidad, es parte, del maravilloso mundo, en el que vivimos, la diversidad, es propia, más aún, de un país, que es el, más, megadiverso, del mundo, el Ecuador, diversidad de climas, diversidad de paisaje, diversidad de flora, diversidad de fauna, así, se manifiesta, diversidad de sombreros, diversidad de color, de rostro, diversidad, de vestimentas, diversidad de folclor, miren, el folclor precioso, revolucionario, que hemos visto, este momento, diversidad de música, diversidad de gastronomía, diversos, maravillosamente, diversos, la unidad, en la diversidad, es la que permite, que los pueblos, avancen, y lleguen a ser, como decía, José Martí, lo que deban ser, o si no, no serán, nada, nada, si no aprenden, a respetar, al que piensa, diverso, no serán, nada, aquí, se instauró, el estado plurinacional, e intercultural, aquí, el estado de derechos, aquí, el estado de justicia, aquí, se plasmaron, se plasmaron, empezaron a aterrizar, a tocar tierra, a volverse realidad, porque la teoría, no sirve para nada, si no adquiere terrenalidad, si no se comprueba, esa teoría, en la práctica social, decía Lenin, de nada sirve la teoría, si no, se radicaliza, si no se cumple, como verdad, en la práctica social, aquí, se plasmaron, los mandatos, para avanzar, hacia una educación, gratuita y universal, mucho, logramos, bajo, el liderazgo, de un hombre, que estuvo también, dirigiendo en yesto, esta revolución, desde su inicio, lo hizo bien, lo hizo bien, quien lo puede negar, lo hizo bien, pero, pero, cuando nosotros, nos obcecamos, nos obsesionamos, en seguir manteniendo, el poder, sucede, lo he dicho, en más de una ocasión, con la gente, que se apropiaba, en la tetralogía, de Wagner, en el señor, de los anillos, encontramos, como ese, ese deseo, infatigable, injustificable, de aprovecharse, del anillo, de apropiarse, del anillo, del poder, puede, hacer, que nos permitamos, puede hacer, que nos volvamos, siniestros, que estemos, desesperados, por espiar, lo que hace, el otro, los corazones, se dañan, los corazones, se corrompen, es por eso, que Bolívar, decía, no hay, que permitir, que una persona, se enamore, se obsesione, con el poder, porque el pueblo, él, se acostumbran, al poder, se acostumbra, a dominar, y el pueblo, se acostumbra, a ser dominado, y se empieza, a encontrar, justificaciones, alegorías, metáforas, simbolismos, que hacen, que se radicalice, que se radicalice, ese deseo, de tener poder, por eso, el gobernante, el gobernante, debe estar, lleno, de generosidad, de espíritu, y dispuesto, a dejar el poder, que el pueblo, le encargó, el momento, en que el pueblo, como decía, como decía, Gessney, el momento, en que el pueblo, desea, que se devuelva el poder, el dueño, del poder, es el pueblo, es el mandante, nosotros, somos, únicamente, mandatarios, que debemos hacer, lo que el pueblo, quiere, lo que el pueblo, dice, por eso, allá, lo dijimos, allá, en Montecristi, allá, en el ideario, que generó, Alianza País, está claro, el pueblo, ecuatoriano, será, convocado, tantas, y cuantas, veces, sea necesario, para que exprese, su voluntad, esa, es la esencia, de la verdadera, libertad, esa, es la esencia, de la verdadera, libertad, no, hay que permitir, que nos enamoremos, del poder, no, lo permitan, para eso, la juventud, para eso, esa juventud, que el mandatario Correa, decía, en sus discursos, prepárense, jóvenes, prepárense, jóvenes, decía, para que nos reemplacen, por inútiles, lo decía, en qué momento, se lo olvidó, en qué momento, se le olvidó, de que los jóvenes, deben prepararse, para gobernar, en qué momento, se le olvidó, cuando se le olvidó, cuando metafóricamente, cuando alegóricamente, se apoderó, del anillo, que los nivelungos, habían hecho, con el oro, del ring, allí, allí se le olvidó, no pierdo la fe, no pierdo la fe, de que ese joven, de que ese joven, vuelva, por el camino, de la revolución, por el camino, de la generosidad, por el camino, de la alternancia, o de la alternabilidad, no, no pierdo la esperanza, mi esposa, aquí presente, me suele decir, que no hable, de mecánica cuántica, que no hable, de física cuántica, que pena, sin verle a los ojos, voy a hablar un poco, existe, un principio, existe un principio, en la mecánica cuántica, que dice, se llama, la simetría, del tiempo, invertido, es decir, que desde el presente, para el futuro, se puede caminar, pero que también, se puede caminar, desde el presente, hacia el pasado, para rescatar, el niño, para rescatar, el joven, para rescatar, el adulto, para rescatar, el revolucionario, por eso, bienvenidos, todos aquellos, que estén dispuestos, a rescatar, su espíritu, revolucionario, la simetría, del tiempo, invertido, dice, que se puede caminar, hacia el pasado, que hay forma, de cambiar, el pasado, ah carambas, esa si es una nueva, forma de ver la vida, que hay forma, de cambiar el pasado, como, no permitiendo, que afecte, nuestro futuro, así, se cambia el pasado, por eso, cualquier ser humano, cualquier ser humano, que esté dispuesto, a cambiar su pasado, lo puede hacer, bienvenidos, los que estén dispuestos, a cambiar, ese pasado, en el que se desviaron, de la revolución, bienvenidos, bienvenidos, porque, la única forma, de cambiar al pasado, es no permitir, que influya, sobre el futuro, todos los seres humanos, por más grave, que haya sido, su falta, siempre, tienen el derecho, de volver, a caminar, de levantarse, y volver, a caminar, preciosa, alegoría, que hay que decir, a la gente, que está privada, de la libertad, todos, los seres humanos, tienen derecho, a levantarse, y volver, a caminar, y también, para aquellos, que están presos, presos, enseguecidos, de revoluciones, falsas, ahora, se ha dado, por llamar, revolución, a cualquier, pendejada, no señores, no señores, si uno, está prisionado, preso, del pasado, si, bienvenidos, bienvenidos, siempre, pero, para rescatar, para recuperar, los principios, revolucionarios, en esta misma plaza, allí, se propuso, y se logró, recuperar, el papel, del Estado, para lograr, un sistema económico, social, económico, solidario, para dejar atrás, la hegemonía, del mercado, ya lo dijeron, el corcho, ya lo dijo, Pepe, y se impuso, al ser humano, sobre el capital, fueron ustedes, compatriotas, quienes demandaron, y lograron, que se reconocieran, los derechos, de la naturaleza, para promover, un desarrollo sustentable, a propósito, en la consulta, no va, no va a ir, un, una pregunta, sobre la naturaleza, no, van a ir, dos, dos, porque, a donde camine, la naturaleza, caminará, el ser humano, como decía, como decía, un indígena, apache, el destino, ineluctable, de los seres humanos, será, el de su naturaleza, compartimos, los mismos elementos, químicos, compartimos, funciones similares, necesitamos, de un sol, que nos arrulle, que nos cobije, que nos caliente, y al mismo tiempo, de un viento, que nos refresque, de un fuego, que nos purifique, de un agua, fresca, que refresque, nuestro corazón, y nuestros pensamientos, si, la necesitamos, fervientemente, en eso, nos parecemos, en eso, nos parecemos, a todos, quienes pueblan la naturaleza, por eso, no, podemos permitir, que la única, casa, el único sitio, que tenemos, muera, junto, con nosotros, de una, terrible, soledad, de una, terrible, soledad, fueron ustedes, quienes nos propusieron, la conservación, de nuestra casa común, de nuestro hogar mayor, nuestro planeta, como no sentirnos, herederos, de ese legado, si fuimos nosotros, quienes suscribimos, esas revolucionarias tesis, como no sentirnos, autores, herederos, si fuimos nosotros, quienes planteamos, el respeto, y el equilibrio, entre las distintas, funciones del Estado, sin apropiarse de ellas, sin pensar, que están, a mi orden, no, por eso, ahora hemos rescatado, ese espíritu, dando, a las funciones, independencia, porque la mayor lucha, contra la corrupción, no es estar, fisgoneando, con cámaras, lo que hacen los otros, esa, no es la forma, de luchar, contra la corrupción, la lucha, contra la corrupción, se la hace, confiando, en las instituciones, confiando, en el ser humano, y sabiendo, que de allí, va a emerger la verdad, la verdad, queridas, y queridos amigos, la verdad, no es una doncella, virgen, que está la expectativa, de que alguien, un caballero, de caballo blanco, y de armadura, de adarga, venga, a protegerle, no, 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 la verdad, se defiende, por sí sola, no tengan miedo, a la verdad, la verdad, se defiende, por sí sola, no necesita, que nadie, la defienda, no necesita, que nadie, la defienda, saben cuando, la verdad, fracasa, cuando dejamos, de confiar en ella, ese momento, la verdad, fracasa, ¿por qué? porque rompemos, la ley del universo, porque rompemos, este gran computador, universal, que es el universo, porque dejamos, nosotros mismos, de confiar en la verdad, la verdad, siempre brilla, es luz, vuelvo a recalcar, los versos de Dante, la verdad, es una luz, que ilumina, siempre triunfa, la verdad, no dejen, de tener fe en ella, porque algunas veces, la mentira, algunas veces, la falsedad, que tiene muchos rostros, la falsedad, tiene muchos rostros, la verdad, tiene uno solo, a la verdad, no hay como, adornarle, como en las novelas, colombianas, con diferente terno, y con diferente sombrero, la verdad, es una sola, por eso, a lo mejor, no es tan agradable, por eso, a lo mejor, no es tan teatral, porque es una sola, por eso, pero hay que decir la verdad, no perdamos la fe en la verdad, ni pensemos, que porque algún momento, no dio resultado, no va a dar resultado, a mediano, o largo plazo, si nos levantamos, frente a poderes, que querían perpetuarse, si fuimos nosotros, quienes exigíamos, de los servidores públicos, total honestidad, y transparencia, oígase bien, total honestidad, y transparencia, esta es nuestra identidad, este es nuestro legado, no vamos a traicionar, ninguno, de esos principios, vamos a profundizar, los mandatos, de nuestra constitución, así lo prometimos, durante la campaña, y lo vamos a cumplir, compatriotas, es justamente, el espíritu de Montecristo, el que nos mueve, el espíritu de libertario Montecristo, el espíritu de la libertaria Montecristo, el que nos ha llevado, a priorizar el diálogo, aquí se dialogó, con personas, que no pensaban igual, no hay que odiar, la diversidad, hay que amar, la diversidad, hay que hacer la propia, que hermoso, es un país mega diverso, que hermoso, que es este país, de la cima del mundo, que hermoso, es este país, que es el más cercano al sol, que hermoso, es este país, donde todo está cerca, que hermoso, es este país, que ubicado, en la mitad del mundo, parecería, que hacia allá, confluyen, todas las ilusiones, todas las maravillas, todas las esperanzas, si, por ser mega diverso, el país mega diverso, del mundo, merece, todo el amor, que se le puso, a Montecristi, si, toda la carta magna, es producto, fruto, de un diálogo permanente, ese es el espíritu, de Montecristi, que debemos, que tenemos, que recuperar, recuperar la capacidad, de escucharnos, de lograr consensos, de lograr acuerdos mínimos, de procesar, las diferencias, sin intolerancia, sin prepotencia, con respeto, sin autoritarismo, no se puede imponer, la verdad, cada ser humano, es diverso, allá, en lo más recóndito, del ser humano, allá, en el más profundo, arcano, de las profundidades, de los átomos, que nos conforman, hay una ley, hay una ley, que se llama, la ley de la incertidumbre, hay una partícula, de repente, se hace imposible, detectar su destino, se hace imposible, detectar su velocidad, y eso, en el macrocosmos, hace que seamos diversos, que seamos diferentes, por eso, hay que respetar, la diversidad, hay un fundamento, físico, cuántico, que dice, el ser humano, no es igual, y tú, 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 y tú, debes respetar, la diversidad, al que piensa diverso, no te pelees, con tu padre, no te pelees, con tu hermano, no te pelees, con tu amigo, por los políticos, no valen la pena, no te pelees, con tu hermano, por los políticos, no valen, la pena, no valen la pena, y no vale la pena, pelearse por ellos, pero sí, seguir, aquellos, que demuestren, ir al guía, ir al guía, en el respeto, la tolerancia, a los demás, y a la opinión ajina, no se debe imponer, la razón, desde un gobierno, no se puede imponer, la razón, desde un gobierno, hay que preguntar, a la gente, ¿qué quieres hermano? ¿qué deseas hermano? ¿qué piensas hermano? Por favor, ven acércate, dime, acá al oído, todo lo que sientes, en los profundos arcanos del alma, dime, para poder comulgar, con el ser humano, hay que aprender, a respetar, la diversidad, y la diferencia, debemos conquistar, el interés común, cada día, a través del diálogo fluido, transparente, sincero, la democracia real, la democracia radical, implica, encontrar soluciones, democráticas, a los conflictos, que son naturales, en todas las sociedades, así es en nuestra vida, en la vida diaria, queremos que nos consulten, en las decisiones, que nos involucran, que bonito, que es acercarse, a una persona, y decirle, hermano, quisiera comunicarte, como pienso, quisiera comunicarte, un sentimiento, que tengo acá, muy dentro del alma, porque tú, porque tú, tienes tanto, derecho, a que respeten, tus ideas, como lo tengo yo, sin enojos, sin agresiones, pero recién, tuvieron que dejar, el poder, para que sientan, lo que es, haber ganado el odio, y eran sacados, de los restaurantes, no, no permitamos, que el poder, nos ensimisme, no permitamos, que el poder, nos vuelva a ser, siniestros, no permitamos, que el poder, nos obsesione, cuando ustedes, quieran, tienen el derecho, a que el mandatario, les devuelva el poder, porque somos, únicamente, transitorios, mandatarios, que hemos cogido, ese poder, delegado por ustedes, para hacer transformaciones, que son, las que quieren ustedes, en un país es igual, todos queremos, ser parte, de las decisiones, y del rumbo, que vamos a tomar, no es fácil, claro, que no es fácil, dialogar sinceramente, implica, generosidad, implica, humildad, no creerse, dueño de la verdad, no creerse, que se es, ineluctablemente, el dueño de la verdad, el taita Dios, de la verdad, nadie puede, contradecirme, si hay unas chicas, si hay unas queridas, asambleístas, que piensan diferente, a castigarles, a sancionarles, no, esa no es la forma, de ejercer la verdad, no, es un desafío, fácil, por eso, por ello, nunca, hay que enamorarse, del poder, el poder, es transitorio, y cualquier momento, se puede ir, y si ese momento llega, bienvenido sea, porque le estaremos, devolviendo al pueblo, su derecho a decidir, el derecho, a decidir, es la única ruta, por la que vamos a transitar, es la única ruta, por la que vamos a deambular, ecuatorianos, queridos, nos hemos convocado, aquí, en el corazón mismo, de la revolución alfarista, para ratificar, una y otra vez, nuestro compromiso, con lo que ustedes, si, si, tu, 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 tu y tu, todos aceptaron, para el país, hace nueve años, y que lo venimos construyendo, desde ese momento, día a día, golpe a golpe, verso a verso, como dice el poeta, con el cerebro, pero fundamentalmente, con el corazón, con las manos, si, golpe a golpe, pero fundamentalmente, como dice Serrat, verso, a verso, fundamentalmente, con el corazón, el 28, de septiembre, del 2008, la asamblea, votó, por la constitución, de Montecristi, y el pueblo, mayoritariamente, con una votación, abrumadora, como muestra de ello, votó, mayoritariamente, por nuestra constitución, y ratificó, la legitimidad, de la voluntad popular, y ratificó, la voluntad, popular, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién dudaba de ello? Nosotros nunca dudamos, había los que dudaban, a los que les convenía, pero el pueblo, y sus representantes, jamás dudaron, pero también, hay otro 30 de septiembre, un día como hoy, es un año más, de aquel fatídico día, en que los políticos, de siempre, los de siempre, creyeron, poder pescar, a río revuelto, fue, cuando un mandatario, de manera, imprudente, se fue a meter, entre policías, de manera, imprudente, el mandatario, tiene que actuar, con serenidad, con prudencia, si hay un pueblo, que está enardecido, no puede meterse allí, no puede meterse allí, pero de ninguna manera, es el pretexto, para que los miserables, traten de apropiarse, de un poder, que no les pertenece, que ilegítimamente, trataban de conseguirlo, el pueblo ecuatoriano, salió a defender, a su mandatario, a proteger, la democracia, allí, estuvo en las calles, a cuidar, de su mandatario, del mandatario, que ellos habían elegido, y del nuevo, sistema establecido, precisamente, por esa constitución, de Montecristi, en ese día, se demostró, que somos leales, a la voluntad popular, fue en ese día, cuando dije yo, que la revolución, no es únicamente, de obrar, es una revolución, es una revolución, de la lealtad, la lealtad, que yo, cuando dejé, de ser vicepresidente, nunca abandoné, siempre fiel a mis principios, por eso, no entiendo, por qué, desde el primer momento, se me atacó, acaso, se dejó, la mesa servida, para que yo fracase, para que fracase, el gobierno, y poder aprovecharse, convirtiéndose en oposición, allá, desde un ático, empezar, a mandar, los más acervos, los más críticas, los más groseros, adjetivos, a un mandatario, que recién, estaba tratando, de abrir los ojos, a lo que había ocurrido, después de unas elecciones, duras, durísimas, en las que el pueblo, estaba fraccionado, el pueblo estaba partido, estaba partido, en dos, el odio, se había convertido, en el sino, el odio, se había convertido, en el sino, y en el signo, común, se odiaban al vecino, odiaban al padre, odiaban al hermano, por pensar, diferente, y sin embargo, para que vean, que la verdad, siempre tiene comportamiento, inyesto, este momento, este pueblo, vuelve a unirse, vuelve a creer, vuelve a tener fe, el padre, se reconcilia, con el hijo, el hermano, con el hermano, el amigo, con el amigo, eso, eso, es revolución, cambiar la historia, cambiar la historia, la historia, no es la narración verídica, de los hechos pasados, como nos decían, la historia es dinámica, dialéctica, permanentemente cambiando, pero siempre para mejor, siempre para mejor, más libertad, más libertad de expresión, más seguridad, más educación, más salud, eso, eso es lo que libera, y la verdad, como dijo ese loco, de hace dos mil años, la libertad, nos vuelve, hombres libres, esa, es nuestra revolución, si queremos una patria, de todos, si, esta patria, debe tener un gobierno, de todos, y todos, debemos trabajar, para ello, nada, de que presidente, ojalá usted, nos salve, váyase al carajo, váyase al carajo, nadie le salva, uno únicamente, es el director de orquesta, si el violinista, si el bajista, si el que toque el oboe, el que toque el clarinete, el que toque el violín, el primero, el segundo, el tercer violín, no lo hace, en los ritmos, y en el momento adecuado, entonces, la música no fluye, la música no sale, por eso, tú, eres el integrante de la orquesta, acá, está únicamente un pendejo, al que le han encargado, tener la batuta, y dirigirlo, ustedes, el pueblo, solo, el pueblo, salva al pueblo, solo, el pueblo, salva al pueblo, para que siga siendo leal, para que siga siendo solidario, y esperanzador, solo, el pueblo, salva su revolución, con ciudadanos, nuestro gobierno, recién empieza, no ha sido fácil, pensamos, encontrar una mesa servida, pero no ha sido así, encontramos, que cada año, oiganme bien, cada año, toca pagar, casi 10 mil millones, de dólares, el presupuesto, total, de educación, de educación, toda la educación, hasta la educación superior, todo, más, el presupuesto, de toda la salud, más, el presupuesto, de las fuerzas armadas, la policía, y la secretaría de riesgos, es decir, los presupuestos, más grandes, sumados, sumados, todos, no dan esa cantidad, sumados, todos, apenas, llegan, o superan, esa cantidad, esa, es la mesa servida, que nos dejaron, carajo, servida, de deudas, servida, de deudas, pero, las deudas, hay que pagarlas, somos gente honesta, y vamos, a pagar las deudas, vamos, a honrar las deudas, no importa, no importa, que con esa deuda, se hayan enriquecido, indebidamente gente, que pena, pero la gente, que nos prestó el dinero, no tiene derecho, a sufrir, las consecuencias, de los corruptos, pero si, vamos a estar atentos, a que los corruptos, no se salgan con la suya, a seguir la ruta del dinero, para que nos devuelvan, el dinero, que fue quitado, arrebatado, indebidamente, a los ecuatorianos, así, así se hace, socialismo, no hablando, no hablando, no hablando, miren, queridos amigos, hay, ocasiones, en que el señor, que entra a tu casa, porque se ha, desentornillado, destornillado, una tuerca, no tuya, una tuerca, de algún aparato, también podría ser, también podría ser, de algún aparato, viene, atornillarlo, ah, y lo hace bien, atornilla, todas las tuercas, todos los pernos, que hay, es un experto, en pernos y tuercas, es un experto, en tornillos, pero, pero, ¿quién, le da derecho, a un señor, que sabe ajustar, pernas, pernos y tornillos, a creer, que puede opinar, acerca de todo, pues, a pensar, que es el último, momento, del pensamiento, no señor, es por eso, que Ortega y Gasset, decía, con mucha claridad, son peligrosos, los expertos, ustedes dirán, son peligrosos, aquellos economistas, son peligrosos, los expertos, que por saber, algo, bien, piensan, que pueden opinar, acerca de todo, e imponer sus criterios, no, 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 es por eso, es por eso, que una persona, que nos deslumbre, que nos deslumbre, en una clase académica, el momento, en que le podemos hacer algo, no puede hacerlo, ¿por qué? Porque la ignorancia, no es desconocer de algo, la ignorancia, es desconocer, que holísticamente, hay un mundo, que está lleno de conocimientos, y que es bueno, ser una esponja, que absorba aquí, 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 cada conocimiento, y meterlo en el pensamiento, y meterlo en la memoria, para que allí, en el arcano del inconsciente, se procese, y pueda salir, el momento, en que tú, lo requieres, una visión holística del mundo, por eso, jóvenes, no únicamente, se especialicen, adquieran, una visión, holística, general del mundo, no desdeñen el arte, no desdeñen la cultura, la literatura, la poesía, no desdeñen el estudio, del ser humano, su anatomía, su fisiología, fundamentalmente, esos dos, órganos, fabulosos, que son el cerebro, y el corazón, no desdeñen, cualquier conocimiento, acerca de la fauna, de la flora, del universo mismo, no se dejen llevar, únicamente, por el sentido común, Albert Einstein, decía, que el sentido común, es el conjunto, de idioteses, que se acumula, hasta los 18 años, no se dejen, embeber, demasiado, del sentido común, vamos a pensar, con el mundo moderno, de manera holística, es un mundo, de incertidumbre, hay que aprender, aceptar la incertidumbre, pero caminar, hacia el futuro, hemos recibido, un país, que ha alcanzado, muchos, e importantes logros, jamás, lo vamos a desconocer, nunca lo hemos desconocido, yo, ayudé, yo ayudé, a lograrlo, rescatando, rescatando, los derechos, de las personas, con discapacidad, haciendo, que la sociedad, se dignifique, yo ayudé, también, sí, yo ayudé, también, todos lo hicimos, todos lo hicimos, aquí están, ministros, ex ministros, asambleístas, funcionarios públicos, queridos compañeros, que ocuparon puestos, y ayudaron, a lograrlo, recibimos, un país, con estupendas, carreteras, con salarios dignos, con unidades educativas, del milenio, que se les olvidó, construir, unidades educativas, cerca de las comunidades, lastimosamente, con excelentes hospitales, sí, pero se les olvidó, reparar, esos pequeños, dispensarios médicos, que sirven, a la gente pobre, ¿por qué? porque cuando tú, te ensimismas, en conquistar, el poder, es peligroso, porque más o menos, como los faraones, hay Ramsés, Tutacamen, tú tan quieto, y tú tranquilo, hay que construir pirámides, hay que construir, valle de los faraones, hay que construir, esfinges, ¿para qué? para que me recuerden, al carajo, que me recuerden, ojalá me olviden, para poder, empezar nuevamente, una vida, pero lastimosamente, los mandatarios, tenemos derecho, a una sola vida, tú tienes derecho, a cambiar, tú tienes derecho, a alterar tu futuro, el mandatario no, a partir de lo que fue, mandatario, solo tiene, una vida, y está, destinado, a que para bien, o para mal, lo recuerden, está destinado, ojalá, ojalá, pudiéramos tener, la felicidad del olvido, pero también, recibimos un país, digo, con una excesiva, deuda externa, y una estructura, setecientas, ochocientas, novecientas, obras sin terminar, y que legalmente, no hay como terminarlas, tenemos, queridos asambleístas, que enviar, una ley, que nos permita, concluir, esas obras, de aquellos, que no se preocuparon, de terminar las obras, para que terminar la obra, pues, para que terminar la obra, si ya, para que terminarla, que otro, que otro pendejo, las concluya, pues, para que terminarla, entonces, que no me vengan, a decir, que nadie, me venga a decir, y peor, un exmandatario, no tiene derecho, a decirme, que las obras, en las que ha ido, Coimas, son buenas obras, mentira, 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 no estoy diciendo, mentiroso, mentira, porque a mí, no me gusta hablar, de la persona, sino de las actitudes, mentira, ¿por qué? porque, aquel que da una Coima, cree que puede, hacer de la obra, lo que le da, la gana, eso no es verdad, claro, acaso que tiene, ya compromiso, que le importa, que la obra salga o no, pues, que le importa, ya no tiene compromiso, porque ya pagó, aún sinvergüenza, la Coima, y sabe, que ese sinvergüenza, jamás en la pida, le pedirá cuentas, así funciona, entonces, que no me vengan a decir, que no me vengan a decir, que un funcionario, al cual una compañía, con la cual él contrató una obra, y que recibe, un millón de dólares, que no me vengan a decir, que ha trabajado, cuando era ministro, horas extras, que por eso, le han pagado, no insulten, la inteligencia del pueblo, no sean sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas, no sigan defendiendo, a los corruptos, no, no señor, si usted es honesto, libérese de ellos, porque si no, llama a la duda, pues, llama a la duda, si es que se los sigue defendiendo, se llama a la duda, hasta yo desconfío, yo desconfío, y en ese momento, veo, que a lo mejor, se viene, a construir, un esquema, mafioso de terror, en el que a lo mejor, había más de un involucrado, no, no, y mil veces no, no vamos, a dar la espalda, a la responsabilidad, de encarar con firmeza, cada uno, de estos problemas, y además de enfrentarlos, con la única, forma, de enfrentar, la mentira, la inmensa diversidad, la maravillosa diversidad, de la mentira, porque la verdad, es una sola, la mentira, puede tener muchas facetas, si es que tú, dispusiste, cuando eras niño, de un sucre, que tu madre, te dio para un libro, la verdad, es una sola, mamá, por favor, discúlpame, dispuse del sucre, que me diste, estoy hablando del sucre, porque estoy hablando del pasado, perdóname, dispuse del sucre, que tú me diste, pero la mentira, puede ser múltiple, sabes que mamá, ni yo saliendo de aquí, que bestia en la esquina, que nunca ha pasado nada, un señor, se acerca con un puñal, y me dice, por favor, como es, colabore pana, colabore, colabore pana, y me tocó darle mamá, y salvar la vida, no, sabes que mamá, no, 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 salí a comprar el libro, pero un pobre por diosero, sin brazos, sin piernas, con un niño en los brazos, perdóname, no tenía brazos, me dice, hermano, dame algo, y perdóname mamá, yo dije, antes que libro, la caridad, la mentira, y así, mil formas, de expresar la mentira, la mentira, puede tener muchas caras, la verdad, la verdad, la verdad, es una sola, y no me vengan a decir, que las coimas, no dañan las obras, ahí tenemos, Yachay, cuatro edificios inmensos, con fases estructurales, ahí tenemos Yachay, ¿dónde? ¿dónde? Milagrosamente, milagrosamente, porque eso suele ser, aquí es el país mágico, ¿no? Tanto conversamos de este tema, algún momento, con Gabriel García Márquez, es un país mágico, en el cual, el metro cuadrado de hormigón, que cuesta 180 dólares, en el mercado, se convierte, se convierte, seguramente, por el talento, que se quiso crear, seguramente, por el talento, de alguien, se convierte, de 186, a 380, el metro cuadrado, y, como el sinvergüenza, seguramente, ya pagó, le importó, un bledo, que además, este mal hecho, y este momento, tenemos cuatro inmensos, edificios, en Yachay, con fallas estructurales, que no hay como, seguir, su construcción, ¿estamos locos? ¿estamos locos? ¿qué pasó? ¿dónde nos perdimos? nos perdimos, en la siniestralidad, de querer conservar el poder, nos perdemos, en la perversión, de no devolver, al pueblo, su derecho, a decidir, de no creernos, para siempre, peregnizarnos, que nos recuerden, que pongan, obras, nuestro nombre, conmigo, no serán graciosos, no quiero tener, un museo, dentro de Carondelet, donde se reproduzca, mi foto, cien veces, no, no, no quiero poner, mis honores causa, no quiero llamar, a los embajadores, para que por favor, me den consiguiendo, de universidades, honores causa, no, 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 no pongan nada, mi nombre, no pongan nada, la cédula, será lo único, que deba llevar mi nombre, en el futuro, queridos amigos, pero vamos a sostener, los grandes logros, y el momento, en que quieran, así como quisieron, encargarme el poder, porque eso es lo que soy, un encargado, porque el poder, son ustedes, el momento, en que quieran, quitarme ese encargo, muchas gracias, muchas gracias, nunca busqué el poder, durante dos horas, el anterior presidente, no quiero decir, groseramente, suplicante, ni mendicante, desesperado, desesperado, sí, fue a aclamarme, que por el pueblo, que por la revolución, que para proteger, a los compañeros, claro que hay que proteger, a los compañeros, pero no sabía, para qué compañerito, pero vamos a hacer los cambios necesarios, para cumplir con este legado alfarista, para avanzar, hacia los mandatos de Montecristi, este, ecuatorianos, este Montecristi, es el lugar, de nuestro origen, como proyecto político, somos, 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 más que portadores, de esos grandes desafíos, y vamos a cumplirlos, amigas, y amigos, la propia constitución, comienza diciendo, la soberanía, radica, en el pueblo, cuyo, cuyo deseo, cuya voluntad, es el fundamento, de la autoridad, y se ejerce, a través de todos los órganos, del poder público, y de las formas, de participación directa, que están previstas, claramente, en la constitución, insisto, la soberanía, radica, en ustedes, que el pueblo, sea quien escriba, y labre, su propio destino, y la voluntad, de pueblo, se expresa, en su participación directa, lo decíamos, vamos a convocar, al pueblo, tantas y cuantas veces, sea necesario, para que decida, acerca del futuro, por eso, más democracia, significa, consultar, hablar, escuchar, dialogar, un verdadero gobernante, no impone criterios, se conecta, con empatía, al corazón del otro, y a las expectativas, de las grandes mayorías, y se imbrica, se coyunta, se amazorca, se arracima, con él, durante mi mandato, quiero un país, en el que la banda presidencial, la lleve puesta, el pueblo, queremos dar paso, a la democracia directa, y no, al hiperpresidencialismo, no más, hiperpresidencialismo, no vamos a permitir, pues, tal vez, en algún momento, fue necesario, hacer cambios, radicales, imponer, la agresividad, verbal, a lo mejor, ya no, ya no, ahora, hemos escuchado, a la gente, y la gran mayoría, nos dice, que hay que cuidar, la constitución que tenemos, que hay que respetarla, pero tolerando, al otro, la constitución, es un todo, es un todo, hay tantas cosas, en la constitución, que se deben perfeccionar, pero en el corazón, el texto, constitucional, se marca claramente, en el país, que queremos, esas, son justamente, las motivaciones, para proponer al país, esta consulta popular, que la anunciaré, el día lunes. Que mejor manera, de hacer los cambios, de acuerdo a lo que ustedes quieren, escuchando la voz, de todos ustedes, de la ciudadanía, de los pueblos, de las nacionalidades, tan queridas, de nuestros indígenas, de nuestros montuvios, tan queridos, de nuestros chagras, tan queridos, de nuestros trabajadores, de nuestros obreros, de nuestros campesinos, de los queridísimos estudiantes, de nuestras maravillosas mujeres, de los jóvenes, de los empresarios, grandes, medianos, pequeños, de la academia, de todos aquellos, que acudieron, a las ventanillas, de la presidencia, para entregar su aporte, sus propuestas, no son granitos de arena, son verdaderas semillas, que van a dar fruto, que van a fructificar, que van a romper, que van a partir la tierra, para hacer lo que debían ser, tengan la certeza, de que vamos a proponer, las preguntas, que nos ayuden, a fortalecer la democracia, la transparencia, que nos ayuden, a evitar cualquier forma, de caudillismo, y de autoritarismo, vamos a incluir, las preguntas, que apunten a proteger, más y más, nuestra naturaleza, las preguntas, que permitan, consolidar, una sociedad más justa, más equitativa, las preguntas, que nos ayuden, a profundizar, a calar, a partir, con el arado, la tierra, para que emerja, para que surja, nueva, fértil, productiva, proyectada, hacia el infinito, la nueva democracia, recuperar, ese espíritu, significa, volver, a tomar, un nuevo aliento, un segundo aire, sabíamos decir, en el deporte, un segundo aire, y reconocer, al verdadero adversario, que no es mi hermano, que no es mi amigo, reconozcamos, al verdadero adversario, compañeros, reconozcamos, al verdadero adversario, son, la desigualdad, el hambre, la desnutrición, la violencia, la violencia, principalmente, a los grupos vulnerables, la explotación, que todavía existen muchos, la falta de vivienda, por eso, el programa Casa para Todos, que jodido, se va a hacer, sacar adelante, el Casa para Todos, ni saben, en lo que me he metido, ni saben, en lo que me he metido, Casa para Todos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, nadie, nadie, nadie se ha atrevido, a un proyecto así, nunca, y nos dicen, que no somos revolucionarios, vamos a sacarle adelante, con usted, señor prefecto, con usted, señor alcalde, con usted, presidente de la Junta, por regiar, contigo, dueño, dueño, de un conjunto, de tierra, que no necesitas, todo aquello, que no necesitas, es un robo, decía Facundo Cabral, mira, si aquello, que no necesitas, le puede servir, a otro ser humano, dije, nada para ustedes, sin ustedes, todo, para ustedes, así como decía, Alfaro, con ustedes, así lo hemos dicho, desde el comienzo, y así, sin duda alguna, lo vamos a cumplir, nuestra historia, no terminó, con Atahualpa, nuestra historia, no terminó, con los valerosos, Quisquis, Calicuchima, Epiclachima, Pintag, Gende, Humandi, no, ahí no terminó, nuestra historia, nuestra historia, no terminó, con, Eugenio Espejo, con Manuel Espejo, no terminó, con los revolucionarios, con Río Fío, con Quiroga, con los marqueses, que a pesar de aquello, fueron revolucionarios, no, ahí no terminó, no terminó, con Manuela Sáenz, no terminó, con Bolívar, con Sucre, Calderón, ahí no terminó, la historia, y no terminó, en ese 1809, no terminó, cuando se hizo, la primera acción, decididamente revolucionaria, de un pueblo, ni tampoco, terminó, hace nueve años, cuando se aprobó, esta, constitución histórica, nuestra historia, continúa, con Dolores Cacuango, con Tránsito Amaguaña, con Alfaro, con Moncayo, continúa con Vargas Torres, continúa con los revolucionarios, continúa con los héroes de Paquilla, de Maya y Cumachinaza, continúa con todos los héroes del Alto Cenepa, continúa con tú, tú y tú y tú y tú, que son el héroe de la vida cotidiana, que todos los días hace actos de heroicidad, el momento en que va y hace un trabajo digno y honesto, el momento en que va y dicta una clase, responsablemente a sus alumnos, el momento que tú, como alumno, aprendes, como decía Lenis, aprendes, aprendes y aprendes, aprender y aprender, para mejor comprender y actuar, ese, ese, es el verdadero héroe, sigamos juntos, en la construcción del gran acuerdo nacional, llamado constitución, ahí están los principios, para que el Estado proteja a sus ciudadanos, ahí está toda una vida, toda una vida, para que sigamos cultivando la solidaridad, la justicia, la soberanía, hoy más que nunca, necesitamos permanecer unidos, para lograr acuerdos, que nos permitan seguir construyendo, día a día, el Ecuador, el Ecuador, que ustedes y nosotros, hemos soñado, por eso, con Monseñor, Leonidas Proaño, con él, con el cura de los pobres, con Taita, Leonidas Proaño, que jamás, abandonó su espíritu revolucionario, que como Breck, luchó, toda la vida, como Breck decía, luchó, toda la vida, y se convirtió, en un espíritu indispensable, como Monseñor, Leonidas Proaño, le repetiré siempre, bienvenidos, luchadores, de la paz, y de la vida, bienvenidos, luchadores, de la paz, y de la vida, muchísimas gracias. 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 Caminante, son tus huellas del camino, y nada más, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al andarse ese camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca, se ha de volver a pisar, Caminante, no hay camino, solo estelas, en la mar. ¡Muy hasta la gta! ¡Oeluya! ¡Muy hasta la gta! Gracias por ver el video.